A todas las personas que ya no creen, a todas las personas que ya tienen un enfado, yo les diría que México nos necesita a todos. Mexicali necesita de todos los mexicalenses, de todos los que vivimos aquí. Necesitamos juntos encontrar las respuestas y trabajar para resolver los problemas. No puede la comunidad sola, no puede el gobierno solo, tenemos que hacerlo juntos. Ana Elizabeth López Sotelo, diputada Distrito 02. Gracias por ver el video.